Conocer toda la parte anatómica, conocer la descripción anatómica del cuerpo, y ese es un lenguaje que tiene que aprender, porque el voluntario requiere precisamente aportar ese lenguaje. Ahora, si se trata de temas trabajados, ¿cuántos somos? ¿12? 16, ¿no? Somos 16, ¿no? Sí, sí, el abrigo que no tiene sentido, ¿no? Sí, sí, el abrigo que no tiene sentido, pero ahí estoy tomando ese tema. Saludos, mamá, mira, cálmate, 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 cálmate. No se le puede pasar. Ya, pues. Igual, creo que como somos 16, igual algunos temas se pueden repetir, ¿no? Sí, pero más me interesa porque es la parte de trabajo. Claro. ¿Quién lo va a besar? Claro, todo ese curso está acentado a más de todo sobre las actividades que hace el cuerpo humano y sobre la esquina disciplina. no es como biológica pero es si les puse voy a ser exponente no, pero para saber que es lo que es el fundamento histórico de lo que es la probabilidad de matemáticas para la academia es la misma lo que es es que quiero ver que es lo que sí va a tomar en cuenta la resistencia la podemos tomar en el laboratorio un brazo, alguien se ofrece de voluntario y comenzamos a traer los pesos porque va a haber una afección no se soporta no se soporta en un momento que va a ser eso y se puede analizar justamente eso entonces, ese es una parte experimental eso lo podemos medir entonces, a partir de acá a partir de 5 podemos tomar de 5 a 10 alguien quiere hacer una exposición sobre todo lo que es un músculo grueso cartílago, tejidos lácticos y la visibilidad la tensión elástica del músculo es bastante interesante la propiedad de los cartílago hace que la tensión en el cartílago tenga una elasticidad y se vaya a fortalecer se fortalecen sus cartílgas y se han crecido cada vez más además y eso como todos los sabemos es el problema con el compromiso físico que tiene la persona para poder hacer tener resistencia ¿y dónde lo vemos eso? en los físicos futuristas en los físicos futuristas entonces acá lo que tenemos que decir respecto a la presentación de los segmentos anatómicos es la distribución sobre la forma como se va a presentar el cuerpo humano entonces la posición esta posición todo esto se ve en este apoyo o todo esto ya me imagino que lo debe saber lo que se va a quedar todo esto ya todo esto ya todo esto ya toda la región que tenemos que tenemos en este interior lo que es el cuarto cliente pues uno de los elementos que tengo que dentro de acá está la forma que está que está acá está que está acá que va a subir para por lo que es es de la o o o o la última parte de los puntos que eran donde se colocan los hechos nerviosos, los hechos de tejidos y sirven para los puntos de moderación que se hacen para comunicar a las personas con esquemas de los ojos a la edad de movilidad los puntos son importantes no se pone en cualquier punto una una un sensor estos puntos llamados son las políticas 1, 2, 3, 4, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8 para la miniatura ahora quedan la simulación de movimientos entonces se ve en la simulación la simulación de los elementos anatómicos lo que corresponde a su funcionalidad es un tipo de funciones por ejemplo, la forma principal es que hay situaciones que el sistema biológico es que se meten en los demás y tiene importancia que corresponde a las líneas de la misma pista todo lo que se hace en movimiento definitivamente entra a la pista yo le decía a los otros vamos a vivir a la izquierda de la opción y ahí está por ejemplo juntan las manos y comienzan a correr y luego suelta las manos y comienzan a correr avanzaremos la misma decencia es fácil correr con las manos así entonces tiene actividad y el hecho de que hagas esto hay un impulso y tú ves tú haces este movimiento para correr hay un movimiento acá que sería un movimiento de giro y al momento de giro hay una energía la energía sería la energía de rotación un medio de momento de dirección o la velocidad angular al cuadrado o la velocidad angular al cuadrado pero como tú ves va a dar la vuelta y va a dar la vuelta y va a hacer esto y va a un momento que el torque en ambos lados se hace a cero o en otro momento si se sincroniza se hace doble y te da más impulso a la carrera al camino entonces ese es un detalle importante debemos reconocer a toda la parte del cuerpo humano todo tiene su actividad una vez por ejemplo decía un doctor iban a comentar me sacamos la tensión uy que pena si me perro ¿por qué me ha sacado? si todo tiene su función o si no por algo tenemos una tensión no es como que no hacemos el doctor no hace nada tiene su función tiene su función bien pero pero la gente no le tiene que curarse entonces ante ese hecho entonces el movimiento anatómico funcional del cuerpo tiene que ser de estilo y se describe desde los planos o desde los elementos anatómicos ya conozco todo lo humano bueno luego tiene toda la parte facial o la parte del tronco todo tipo tiene una observación derecha e izquierda lateral derecha derecha e izquierda ¿no? la dominio 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 todo eso es el elemento y no lo ha llevado en un uso no lo ha llevado en un uso la dominio si, si es el mismo es el mismo que dice hacer una disposición para yo guardarme la memoria de la máquina que conoces la descripción de esto porque ¿qué es lo que está diciendo que venga vamos a ver cuál es el dominio de ese tipo cuál es el valor cuantitativo que lo describe a ese cuantitativo ¿no? cuál es el valor cuantitativo que le da y el valor cuantitativo es hacer este momento inercia torpe resistencia sitio de control sin demanda cuando acá hablamos en el río físico-matemático ¿no? el objeto tópico físico-matemático de la necesidad de la biometría si no carga ya está en el fomentano entonces el medio anatómico es el que ya se está inscribiendo lo que son cabezas lópez extremidades de la lópez porque el carácter es un carácter contribuye a la movilidad contribuye a la movilidad los brazos los pies los brazos porque no 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 y acá que yo voy a detener ya si fijas más menos me están discutiendo hay una tecnología anatómica que tienes que aprender que lo tienes que aprender dentro de esa teoría hay regiones ¿no? regiones del sistema anatómico del sistema de cuerpo humano toda la parte del nuestro grupo energético también igual tiene que las arterias y las pedras y todo demás ahí puedes hacer una biografía si quieres tratar de hacer más respecto a los menús anatómicos su característica funcional debemos reconocer la sensación de este tipo tenemos que reconocer acá estaba esperando como la parte del hueso y la fibra del particular y cada vez estamos así cada vez pero para qué debemos hacer eso porque va a haber un momento en el cual va a haber un transmisor con un circuito electrónico en el cual tú tienes que coger cuál tipo de bien está pasando por ahí para sujetarlo a un curso lejos tiene que reconocerlo porque alarga este alarga algún momento de la investigación como hay que colocar un sensor puede colocar el movimiento de la mano hasta el momento del entero entonces se necesitan todos estos elementos todos estos elementos de saber conocer hasta llegar a la fibra de las gruesas que dan tensión a la en este caso la tensión de fuerza o de soporte entonces tiene que por ahí quizás no será el código autónico pero tiene que hacer bueno esto es la también utilizando toda la reina anatómica gracias gracias lo tenemos acá no sé qué es el plano los planos de irte moviendo hasta más mucho mejor cómo se hacen los cortes por ejemplo cuando uno hace una tomografía ¿no? este ha visto entra en la cabina del el estimador magnético el cuerpo humano para que el cuerpo humano entre la resonación magnético uno lo tiene que inyectar al ser humano como uno a conocimientos químicos que tengan que sean visibles a la reacción del tomo magnético sin variar para hacer la figura y los tortios son de este tipo ¿no? son de estos tipos de avanzar voy hablando de la cabeza así que la cabeza si se se puede mirar lo mejor de esta forma o mirar lo mejor de esta conversar es lo que uno tiene que también cuenta y los médicos hablan de ese espectro de ese cuadro lateral de derecha izquierda ¿cuál lateral derecha y lateral izquierda ¿cómo se creen? ¿cómo ellos se dan? ¿en función a mí? ¿está en función al observador? si estoy en función del observador en mi derecha izquierda del otro no? ¿no? claro ni derecha de la derecha de la de la derecha de ese accidente que hubo de que le cortaron un pie y le cortaron y el doctor llega y el único que él dice y todos los asistentes ven es de tramar y él llega y se concentra a su memoria tiene que quitar toda la 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 de qué nervios son qué músculos son aquí cuando yo estaba estudiando ahí por ejemplo ahí yo estoy aquí física ¿no? y este una chica le salió aquí una bolita una bolita por debajo de la la era una grasita una grasita se vino a quedar tópico y él dijo esto es grasita le pichó le pichó le pichó mal el pata se pasó un poquito y le le repió un neve y la chica empezaba de clase de lo que era normal cuando nació esa bajadilla de de la grasita se tuvo que ir hasta Cuba la se lo mandó todo por una mala entonces se requiere mucho se lo hacía mucho cuidado con lo que es el mal entonces a veces el alumnado pues hoy en día se ha hay muchas universidades en medicina porque no es negocio ¿no? no es negocio entonces si ahí dice lateral derecho lateral derecho lateral derecho es la derecha pues es el que va a manipular es el que tiene la derecha no es el paciente pero hay algunos que son más evidentes no está definido eso el que el que está trabajando ahí el químico manejarse mejor no el derecho de su lado para la izquierda de su lado para la derecha pero él como médico sabe él es el que opera es el que maneja para él a la derecha es este lado entonces una equivocación porque pasó en ambos ¿dónde se me dice? la de miLO no pasa Yo le dije, es 5-3-0, no me respondieron. ¿Cuál es el 5-3-0? ¿Cero o no es cero? ¿Es cierto? Entonces, por favor, lenguaje bien preciso con lo que son la ubicación de los planos y de los... para la ubicación de los planos frontal, transversal, sacerdotal, etc. carnes, todo lo que está... todos los elementos se necesitan de ver. Ya, esa es la... para la ubicación. Hay preguntas al respecto. Y así ya lo confiero, como nosotros nos vamos conociendo en lo que es la exposición. En la parte del cerebro, desde la cabeza, es el que estoy hablando. Yo termino... también es el que se ve. Y estamos dentro del saldo, ¿no? De poder observar cómo es... Y los papi, todos los propios para los planos que se puedan desarrollar y que se puedan reaccionar a su... En el medio, todo lo que estamos acá observando, parece mentira, pero conforme los años han pasado, desde Leonardo da Vinci, todo era corte y dibujo. Corte y dibujo. Así han ido mirando cómo se diferencian uno con uno. Corte y dibujo. ¡Abrape! 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 En la unidad dinámica del sistema anatómico, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos la cinemática, es decir, la destrucción del movimiento, sin considerar las cosas que lo que sea, claro, simplemente es la actividad o la destrucción interna de un humano que se juega, ¿no? Bueno, y definitivamente también son que es la actividad biológica celular, biocelular. Al curso de biofísica, se desarrolla en un punto la actividad energética que tiene la actividad de una célula hasta la que va a ser un cúmulo de células. Entonces, esa es una actividad energética. Por eso, al ejercicio de que algo pasa o algo se está generando por el cuerpo externo, no lo consideramos. Simplemente, el cuerpo se mueve con distintas características. Ahí su ecuación fundamental es todo lo que hay a la cinemática clase la de libro. M, A, M, A, U, y si es variado, es el final, o es el final. Es de gira. Y la energía, igualmente, si es la energía de traducción, o la energía de transformación, es cinética en cuanto a que se pueda estudiar aquello que provoca el movimiento, provoca el movimiento de forma interna. ¿Qué más hay otra? No sé, pero es lo que tenemos, esto va a dar a su función como característica personal en lo que es el movimiento deportivo. Porque hay distintos tipos de calentamiento sobre el músculo atletico del cuerpo humano. Hay distintos. Hay unos que hacen carrera, otros que hacen tria, otros que salen en el piso. Hay distintos. Ahora, de esos, hay que tener optimización. Yo recuerdo un libro aquí los jugadores de nuestra organización deportiva juegan y tienen un tipo de comportamiento y un tipo de economía. Cuando se va a otro país, desarrolla más todo su clave núcleo atletico, desarrollan más. Y tienen otro tipo de actividad de fortalecimiento sobre la parte anatómica. ¿Por qué? Porque hacen ejercicios y los metabolizan de forma más directa que son en el mundo. Pero eso lo hace más cómplia. ingeniería biomédica en su parte biomecánica ¿no? Con fondos o diseñar elementos de rendimiento que pueden mejorar, optimizar el rendimiento, optimizar el rendimiento. ¿Está bien? Bueno, un nuevo elemento, pero sería bueno, la prevención de la posible emisión. no le contesta en el caso de un colega, un amigo, un colega, hace su ejercicio y se encuentra como un competidor que también le tiene su carrera que va a producir descalazcada. Y un amigo hizo una subida muy abrupta porque subía la secadera de dos dedos a dos dedos y como uno sube de dos dedos casi no así pero lo que hizo hablar hasta de tres como saltando. Entonces en ese salto se lastimó, sintió una sola patas. Se había estirado demasiado ante un tirón en el interior se hace un mudo porque como le dije una vez en lo que es el futuro es oye la materia aquí ya está a su estado natural normal energía fundamental que regrese y al regresar a otro es la misma densidad que se ha estirado la densidad junto a mí y se provoca un cúmulo junto ¿dónde se ve eso? cuando tú te montás acá te hace un golpe y se ve una bolita ¿no? es un paciente entonces ¿qué pasó con tu colega? le comenzó a llorar cuando vas a ver se había estirado demasiado ¿ya? el trojo el disco como del vehículo se había ligeramente se había tirado y eso le acumulaba dolor dolor se lo recuperó si se lo recuperó ¿cómo? haciendo ozono terapia ozono terapia ozono todos los días se inyecciona ahí en la parte del músculo en la parte de la columna ozono 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 el músculo ese movimiento es el movimiento de esta parte de la urgencia ¿alguno? algunos de los a todos del dentro de la parte ozono ahora y cuando da eso ese movimiento lumbán dijo eso es para libertad lo hacen ellos con una mala opción Y lo primero que nos dijo el inspector técnico ahí, y lo primero, si usted va a recoger, no recoja así, recoja volando las rodillas y levanta el pecho. Y eso es fundamental, porque tú recoge así, te regasta, te da la muerte. Se mueve un besito, y para recuperarlo, no son de la muerte. Entonces, hay que tener en cuenta justamente todo ese ritmo de movimiento que tiene que tener el hombre humano. Y eso lo debemos saber, ¿para qué? Para poder prevenir la elección, prevenir la elección. La reivindicación es otro de los asuntos. Para la reivindicación hay máquinas, y para las máquinas no deben estar reparadas de acuerdo a los ejercicios que uno de los desarrollos. Pero esas máquinas están medidas. Y para hacer esas máquinas, previamente, están medidas, ¿por qué? Porque ya ha habido investigación respecto a eso. Ya se ha investigado que a esto le tengo que dar un curso de dos, un curso de tres. Entonces, ya lo miren, ya están con lo mismo que ya hagan los puntos de cuatro. Así, seguidamente, seguidamente, ¿cómo dan la presencia en uno? O de punto de mente en segundo punto de uno? Así, de grado, de grado, de grado, de grado, de grado. Por eso que hay personas que ni siquiera pueden caminar, pero hacen mucha terapia, con bastante guía y con una máquina que va llegando a darle al poquito. Se levanta, se levanta. Dice que nosotros somos un conjunto, un conjunto de neuronas, y que cada la vida es como un ser humano. Tiene vida, dice. Tiene vida. Cada revolución tiene vida. Entonces, nos tratamos de curar solos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú puedes hacer con la parte mental, ¿no? Mandar todo el cuerpo para que tenga esa movilidad adecuada. Y cuando tú mandas en la parte mental, están dando neuro, están colocando la diagnosis así. En un plano bastante activo, que manda todo eso a todos los elementos que hacen, que componen la humanidad del cuerpo. Entonces, este... Bueno, ya en las últimas discusiones en física, sobre que se ha determinado que en realidad somos, como dijo algunos de los científicos, materia condensada, ¿no? Como materia condensada. En realidad somos estrategia. ¿no? En realidad... ... de la energía disgustada. Es una materia coincida. Ahí, ahí. Ahí. Entonces, señores, otro de los elementos de la rehabilitación. Bueno, y concluymos, vamos con los autos y la biotecámica que funciona la comunicación anatómica y funcional y misericordia. La persona, por ejemplo, antes, en la sierra es lo mismo que se hace. En la sierra, mi mamá tenía que salir al mismo de la cama, afuera. ¿Por qué? Porque estás caliente y afuera se siente frío. Tú sabes que el dúo del aire es el esfuerzo que ha pasado. Desde el primero de la sala ya ha dado su movimiento, hace todo su movimiento, y después de todo eso, viene a mí, va a salir a su frente. Ya después ya por el sudor del cuerpo, ya tengo la temperatura del medio, y ya comienzas a hacer todas sus actividades. Pero eso es, tienes que tener comprensibilidad, comprender el comportamiento del cuerpo humano para las distintas circunstancias de mujeres que pueden desarrollar el hombre. El ser humano, por su situación geográfica, se va acomodando y va a desarrollar su actividad. El ser humano, ¿usted no se podría meter al agua? ¿Le va a ser cierre? La ruta está hielo. ¿Hace un hueco, te vayas? No puede. ¿Hace un hueco? Pero, ¿ah? Pero, ah, no te lo anunció, o algo... Usted te dirá, es un hueco y se vende, ¿no? No puede. Y, claro, no están los llamados, ¿no? Claro. Es un reino. O sea, 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 o sea. Tiene justamente la capacidad de resistencia a ese medio. ¿Puedes decir algo? En la teoría económica también habla de eso. Los de la zona tropical son más relajados, ¿por qué? Porque les gusta vivir bajo la comunidad. Todo el reino, todo el... Aquí no puede coger los cudos, no puede coger la mano. En la zona económica, no. En la zona económica necesitas poner la búsqueda, la busca, la lucha. Tienen que quemar el árbol, tiene que ocupar el árbol. Tienen que hacer, estás haciendo ejercicio. Y cada uno tiene su desarrollo económico. Entonces, por favor, ahí, si ya lo tienen, ya es como lo habíamos hablado más antes. En buena hora, por favor, vamos a comprender cómo son este tipo de descripción de los planes, ¿no? Cuando se ha quedado, hechos, el viernes, el medio... A ver, ¿qué va a ser por acá? En la misma vez tenemos los archivos. Gracias. Todo lo que es este, de la mente se me calla a los palitos. Pero todo lo que se coloca acá como juntos, como sensores. Son sensores. Es solo el que se va a ubicar como el de brazo. Ya, muchachos, yo, este... Tintos circulares, también. Ah, un poquito milagros, sí. Yo no lo he luchado para poder... Estar con un amigo. Todo esto lo he dicho. Entonces, yo me fui a un restaurante. Ya fui a un restaurante y era un chino. Y un chino, como la muchacha, ya no sé. Como genial, ¿eh? Tentra trabajar. Tintos circulares. Y ayer le fui a cocinar chicas. Y él tenía unos quince años. Entonces, este... Y el chino... Un día revamos, estrenamos, vamos a la playa. Y el chino bañamos aquí. Sentía la verdad. Porque él dice que él me voy a contratar a la vida normal. Y... 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 Y yo... Y yo, no, eso es el chino. No, 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 no. Pero se conocí para una hoja. Una hoja. Me jugó. Chama. Y el muñejo. Yo, que... Yo, que... Y mi primera vez, me veo, como teaba, hasta la roja. Y, pues... Se ve toda la arena, que, ahí. Y, ahí... Y, con eso era nada... Y, convencía nada, 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 para salir. Porque, ahí, que, para dejar que, para salir. Y así, nadaba tanto que hasta un momento la vuelve como asustándome. Y después me dice, ya levántate bien. Y él estaba con una salita. Levántate, volviste abajo. Y me traía y estaba en el piso. Y él me dijo, no se ha nadado como estás nadando. Tú tienes que estirar el brazo a esta distancia y jalar. Y tienes que hacer esta buena. O sea, tiene una técnica muy bien. Y en esa técnica hay una optimización. Al recurso de querer determinar o jalar la doctrina. Que necesita para poder avanzar. Entonces hay técnica. Pero si hay técnica, se cumple esta actividad. Es la optimización del rendimiento. El rendimiento de los programas. Y la parte biológica. Y la parte de la doctrina. Qué pasó lo que uno lomiyor. Qué pasó. Nóstico de ging submit. Entonces, por ahí quedamos esto. De tener importancia. En este, esta es de lo que queremos hacer. que se hizo un libro que se hizo un libro que se parecía que el libro es un libro que se graficó que se pone en el libro es un es una persona yo creo que ya la persona ya la parte que lees y ya todo para darle una buena idea y el programa le da precisamente la forma para poder ver qué ámbito y cómo va a generar su desarrollo y lo siento ¿cómo se hizo el libro? ¿cómo se hizo el libro? ¿quién lo vea? ¿quién lo vea? ¿quién lo vea? aquí es el carriaco aquí es el carriaco acá es el carriaco acá es el carriaco acá es el carriaco ¿cuánto se tiene que rigir el ángulo? de positivo negativo es el trozo de la carriaco y la carriaco y eso tiene un es el carriaco ¿dónde lo vea esto? en los ciclistas cuando hacen carrera olímpica ¿cómo ponen los deportistas en la en la en la bicicleta? ¿quién es su posición? ¿no? es una posición parada ¿no? es una posición como un ángulo determinado? entonces este esto es importante ¿no? saber la atención a los demás los personales o la atención a los demás los personales ¿no? el punto de apoyo todo esto es una parte de la presionados es importante saber que el de acá camina es un punto de apoyo como un punto de apoyo es un punto de apoyo a las conexiones al yuto de la explicación ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el plan? Acá se debe considerar el fragmento de las articulaciones, los segmentos corporales que se realizan en determinado movimiento para cada uno de los cambios directos, tanto en la sanidad como en el plano medio. La realidad es que estamos diciendo, plano lateral izquierdo, lateral izquierdo, el central, el plano sanitario y el plano frontal. Lo que acabo de hablar es el campo frontal, en el que se ve. ¿Por qué se necesita ese no conocen los planos en los movimientos que requitan hacer el mismo plano? Claro, claro. No se toque el plano, pero no se toque el plano, no se toque el plan, lo que se puede entender por lo mismo. Es el plan lo mismo. No sea tal, pero lo mal, lo mal, lo mal es por cambio, ¿qué pasa con precedentes? Y para otra persona. La pandemia para la pandemia, también para la pandemia. Esa es pesa un poco quizás más que nos ha podido. Gracias. 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 Ahora, este... Lo único problema es que el médico... No es un médico tampoco, ¿no? No se conoce bastante, pero a veces no conoce de la dolencia de la persona o de la biogenética que tenga el ser humano en ese momento. Entonces, puede haber un mal movimiento pensando que va a ir a la línea de la... Si quieren, no se puede agilizar. No, no. Vamos a provocar de varias cosas. Por eso es que muy poco asisten a los que nos caen. Muy poco asisten. Es importante, ¿por qué? Porque nos describe, justamente, a través de los brazos y los ejes, cómo está nuestra posición. Qué postura que tenemos. Como les digo, hay este tipo de cosas. Y eso hay que, este... ...repararse. Porque con el tiempo tiene que... Por ejemplo, en la parte de la hipersiposis, este... ...que iba a mostrarse mayor curvatura en la espalda y ya se pone como una especie de curvado. Y... Y... ...y si los jóvenes son curvados que serán, pero son más mayores. Mayores. Bueno, gracias. A lo mejor, el alineador. La fuerza. No. 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 No, no. 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 Lo que es el mismo, la situación de un libro que le ponen aquí, la forma de estar en realidad es que está, también se refiere, se refiere, se refiere, se refiere, se refiere, se refiere, se refiere. Entonces, se necesita saber cómo está ese tipo de publicación de sus partes que leen, ¿no? No, pero para conocer la alteración de su desarrollo, de su cultura. Entonces, ahora que... La gente está demasiado bastante arriba porque sí es un problema. Es un problema. Después vienen los dolores. Entonces, aquí habíamos señalado que el movimiento es un dominio y es tratado a través de los rasgos de movimiento. ¿Y qué se aplica para ello? Se aplica para ese entrenamiento. Se aplica el entrenamiento. Se va dando 10 horas de las camisetas. El dominio tiene que tener 10 horas en las capacidades físicas. ¿Para qué? Para tener un mejor desarrollo, un mejor desarrollo, un mejor desarrollo. ¿Qué se va a hacer ahí? La fuerza que va a tener la persona, no va a tener la persona. La resistencia que tiene, la flexibilidad que tiene. Han visto esas personas que son gimnastas, que tienen todo un movimiento disciplinado de ejercicio y de deporte. que se toma de espalda para adelante. Tiene todas las posturas. Todo eso le da movimiento. ¿Para qué? Para prevenir lesiones. ¿Cuál es la realidad? Para prevenir lesiones y dar recuperación. Si es que el caso lo america o es necesario recuperar las condiciones físicas del ser humano de su movilidad. Entonces, con eso de deporte, pasa a reivindicar los patrones del movimiento de determinado tipo de actividades como gesto deportivo. Pasa a reivindicar. Por ejemplo, hay personas que le dan de grama. Y cuando le dan de grama, pues, no mueren brazo. pero haciendo terapia vuelve a mejorar no a quizás a 100% pero mejor haciendo terapia pero se trata pues de la parte de reeducar a la terapia reeducar a la terapia le decía tienes que volverle a enseñar a caminar no, pero ¿por qué? porque ese derrame ha provocado pérdida en la memoria y es la memoria activa del movimiento que se interrumpió y uno camina bien con la terapia entonces tiene que reeducarse o sea, a la terapia cuando salga el hueso cuando tiene que darle realmente ese comportamiento y que aconseja entonces eso se llama reeducarse volver a hacer las actividades de forma gradual que creerá y instituto de realización para que vean un poco más y ese Por eso es importante la fibra, la tensión que da unión entre una parte del esfuerzo con el movimiento estático y con el dinámico que tienen su rotación. Al darsele a la deportista que está sujeto a un extremo y está conectada. En tantos hombres como mujeres se nota la parte de cómo van a hacer su excesivo. Cómo se van a salir a un individuo. Bueno, sin hacer propaganda, no deja de tomar esto. Eso es todo chiquita. Y yo supongo que eso es todo chiquita. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Tiene algún? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Porque la tecnología se muestra, levanta las 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 que había noventas, I street, al lado de mi bronce. ¿Qué hay? Y después por eso, el problema, ¿no? Problemas acrobaticulares en el corazón. Es que se les limpe. Bueno, entonces aquí, la tecnología que pone para poder hacer todo lo que es el ejercicio y de la alimentación las personas que se devuelven tienen mayor actividad o más posibilidades de tiempo de vida hay personas que viven a 100 años y gracias a que no solamente a la leche materna sino a la actividad física los patrones de movimiento van a generar todo nuestro sistema va a generar nuestro sistema para que se esté desempeñando la utilización las actividades de tensión muscular en forma de vertical o en forma axial o horizontal por ejemplo, aquí el enfoque vertical verticalmente hace una actividad de tensión se trata de movilizar la carga en sentido vertical en relación a la torre biomecánicamente se puede establecer o se puede decir que no suelen estar compuestos por ablusiones o objeciones del hombre junto con una extensión de todo es esa actividad esa actividad esa actividad opciones de los pobres bueno, acá el ejemplo más próximo es el buque vertical que puede ser el 3 militar o el 2 3 es el 4 más que su servicio militar en su primera yo solamente estaba en una semana y no estaba no estaba eso son bien malos son bien malos Y ahora, bueno, entonces, uno dice una musculatura química, la posición media del toies, parte superior del tectorate fríxeles, de toda esa parte del tectorate fríxeles. Y en lo horizontal, lo horizontal también tiene, ¿no? Se considera que es el puesto horizontal cuando el peso es movilizado, ¿no? Alejandro del toies en el sentido horizontal, en el sentido horizontal. Los patrones de movimientos, los movimientos han demostrado que, ¿no? Como la tensión del robo, como la tensión del hospital, también como la tensión del robo. Es lo que va a ser que se hace, no va a ser para la tensión del robo, sino a sentir. Los ejercicios igualmente, ¿no? Bueno, aquí, aquí ya le puse el vertical. Yo voy a saber lo que se desarrolla, la masa muscular, ¿no? Y esto lo tiene que estar, como digo, y el resultado, ¿no? Ya, el médico sabe de este tipo de actividad muscular que tiene acá. Nosotros tenemos que conocer que esto, esta actividad muscular, provoca qué cosa? Provoca una determinada presión, una determinada magnitud de fuerza. Que es capaz de poder nosotros provocar, ¿no? Tanto peso para tratar de actividad física muscular que lo movimos. ¿Han visto esa? Es el que hace un desgracia en brazo para ganar fuerza. ¿Han visto esa competencia? Nos ponen un brazo acá y es más fuerte. ¿Quién no termina abajo? ¿Quién no termina abajo? Bueno, eso. Lo que es el presidente dominante, o el diario dominante, como decía, ¿no? cuando hay que saber cómo se va a hacer el problema del algodón. En el último tema, los últimos temas que van a trabajar en el último tema, respecto a este tipo de actividad, acá hay grandes competencias. Acá solamente tenemos que decir que todo esto tiene actividad física para su descripción de contenido. De acuerdo a la publicación. Entonces, acá igualmente lo que decía, la actividad se va a generar en el momento de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda hacia abajo. Y según temas de la situación, se puede tratar de hacer eso, no necesita la extensión, la bandida, la bandida, como la biomecánica principal. Eso cuando le hacen cumplidas, 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 aquí con abajo, muy bien. Y eso. Aunque si hay multitud de variantes, hay que gustar a la organización, que vamos a trabajar en la mayor medida en las sentadillas. ¿Qué sabe? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es la fundación? ¿Qué es lo que es la cultura? ¿Qué es lo que es la vida? Es que veo naturales dominantes, ¿no? Esto también es una de las actividades que deben de la España, para la organización, sus clasificaciones. Lo que es el de la calle, ¿no? El de la calle, es una situación que se va a tener en inglés. Gracias. Entonces van desarrollando la elasticidad, es la elasticidad que puede ser mire, ¿no? Es la elasticidad que se mire. Ese tipo de ahorros. Ahora, cuidado ahí, ¿no? Porque hay algunos, como yo les conté, ¿no? No sé si me llevo, ¿no? Me abrió un baño de la esquina de agua porque quería botar. Me fui con todo e hice un baño. La verdad es que hay que girar. Porque cuando está cargando peso, no puede botar el peso. Le hice girar a su mano y me dio aquí un baño. No importa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se estiró demasiado. Es que no lo sé. Sí, ahí también, por ejemplo, este... Otra experiencia que tú es que... Estando en el norte, despido, conmigo conectado, borrachitos. Mucho riquitos, ¿no? Mucho riquitos, ¿no? Mucho riquitos. Mucho riquitos. Mucho riquitos. Mucho riquitos. Pero ese testadito tiene demasiado poco. Y demasiado poco comienza a tener poca reacción en el cuerpo. Y esa actividad, luego, ataca más rápido sobre aquello que tiene una violencia en la parte de tensión muscular, en la parte del sistema nervioso. Y, rapidito, me reconozco a mi centro. Después del ejercicio de protección, ¿no? De tronco, con elásticos. Bueno, eso ya lo han visto también, ¿no? la mayoría, están calando, están calzando, están moviendo. Todos esos ejercicios, yo recuerdo, a los jugadores, Solano, acá fue, todo un muchacho, un buen jugador, se lo llevaron a mi casa, y de ahí, a los veas, si ustedes no lo vienen, o se lo veían, un agarrado, fue, la debía de que los jugadores, echaba... ¿Echaba nada bonito sobre los ingleses? ¿Echaba nada más? Hay que hablar mucho, que actividad como uno, si eso le da la vida, eso también, bueno, entonces eso es en conclusión debemos reconocer entonces todo tipo de los patrones de unimiento de todo tipo de método, los carros, los ejes que se mueven para describir la parte visioanotómica del ser humano y bueno, lo que me pone acá todo lo que son sus definiciones los periodistas se ven acá vamos a hablar acerca de esto, acá hay una bibliografía de que tengo que es un periodista lo saqué varios puntos que son interesantes muy bien y aquí es colocar ya los ejercicios de es similar como se dice yo tengo el brazo, tengo el giro y el conductor al mismo similar que uno hace una palaca de giro sobre algún medio igual también en la parte de la pizarra en la parte de la pizarra en las articulaciones en las articulaciones si ustedes le colocan la parte de la pierna un gigante un gigante si aún es de mi mamma casi un gigante y tienen más tienen más tienen más también tienen más claro hay este hay este la disciplina deportiva hace también un tiempo cuando aquí tenemos la donde se hace deporte ahí se hace teco top hay compañeros en el gimnasio en el gimnasio en el gimnasio ahora estamos muy contentos en el tiempo en el tiempo pero todos entonces este yo también quería ser teco top hacía su ejercicio pero para esto cuando yo aprendí a cocinar Chima con Chima me enseñaron un poco de mover el cuerpo un poco un poco se lo explica y una vez se estaba lanzando en la piel y él me aprieta ¿no? me aprieta y carga y dice no esa parte tiene que tratar de estirarse ese nervio se va a estirar no me asuste no me asuste que duele entonces es el avisaje entonces ahí ahí es el tipo de por eso que vengan cuando los deportistas y cuncú y carácter levantan las piernas los levantan aquí porque ya lo tienen que bajar la parte del punto estelético y el ligamento que tiene que tiene en la cadera de la piel de la piel o uno de eso va a ser este momento y debe de ver que chévere un jugo o carabajo o teco no entonces esta es es el alquilo como ves a la cadera esta es la cadera a la cadera tienes el fémur tienes la distancia o la distancia de posición y puedes tener acá el peso ¿cuántas veces se puede hacer y qué ángulo puede bajar? ¿cuál es el ángulo máximo que toma ese máximo? ¿para qué tiempo? ¿cuál es la razón? según bibliografía vas a encontrar hay para 10 años 20 años 20 años 30 años así bibliografía entonces es una montada de identidad y la figuración de todas las rutinas deportivas que hacen miedo que se puede trabajar con un solo cuerpo con un solo punto hacer un movimiento parabólico o un movimiento así parabólico una curvatura del espíritu por ejemplo lo que hace el cuerpo y tenemos buena posición de tensión lo que hace el cuerpo tú dirás que es fácil que el cuerpo dirás que es fácil agarrar un palito y que es el motivo ¿no? pero lo que ahí ya se hace es llevar la tranquilidad ¿no? hacia el último momento hasta la última zona y va a caer en distintas regiones ¿no? que lo hace el psiquete y ¿qué hay que entender? para tenerlo más lejos hay que tenerlo un buen pulso y buen punche no va a estar ahí se moviendo así entonces todo el sistema de tensión tiene que ir en esa dirección y ahí hay giro y si hay giro el movimiento de giro es el momento de inercia y el momento de inercia es el momento de rotación que se ha cambiado ¿gabriel? ah no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.